Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin. Vamos a continuar con esta fantástica serie del Guardians of the... Marvels. Siempre se me olvida el Marvels. Marvels, Guardians of the Galaxy. O sea, los Guardianes de la Galaxia de Marvel, pues. Antes de comenzar, quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio y que me ayudes a llegar a la meta de mil suscriptores que ya estamos bastante, bastante, bastante cerca. Espero que para cuando tú veas este episodio ya hayamos llegado. Así sea con los del Red y mira... Pero bueno, el punto es que sí. Ojalá que lleguemos pronto. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Encontramos esta cápsula. Sabrá Dios que sea. Supuestamente está al revés por lo que dice el Rocket. Yo la verdad no sé. Y aquí tenemos los pectorales del Kratos 2. Pechos parados. Ven nomás, ven nomás. ¿Dónde está? Drax. Ven nomás cómo le tiemblan los pechos. ¡Dios! Tremenda carne. ¿Cuánto músculo hay aquí? Ok, ya. No tiene nada de misterioso. Yo programé... Will, déjate de tonterías. No va a funcionar sin los brazos. Ok, lo siento. A ver Gamora. Échame la mano. Una, dos, tres. Ahí está. Ahí hay algo. Ahí hay algo, sin duda. Obviamente. ¡Eso es! Funcionó. Bien. Esas pistolas serían mejores herramientas de ingeniería que armas. Buen intento. Ahora liberemos el otro. A ver. ¿Puedo escanearle el brazo? Sí. Parece que los brazos no se moverán sin energía. Apuesto a que los ponemos en marcha. ¿Cómo? En algún lado debe haber una batería. Voy a llegar aquí. Y de aquí voy a llegar acá. Las probabilidades de éxito son nulas. ¡Gaborrita! Muy bien, Gamora. Trépate ahí. Vamos por el segundo. De acuerdo. Una, dos, tres. Ahí está. Ya con eso. Órale, va. Es magnético. Ahora veamos lo que podemos... ¡Oh, qué bonito! Ráfaga de rayos. Presiona para equipar ráfaga de rayos. La ráfaga de rayos rebota entre los enemigos que están cerca el uno del otro. Los enemigos alcanzados por la ráfaga de rayos quedan incapacitados por un momento. O sea, se merece al combate, banda. Señores, tenemos compañía. Sí, son más de los engendros infectados. Ah, 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 parteles en su mauser. ¿Pero por qué? Bien. Qué buen combo. Ah, manos. Congélense, me hay. ¡Dispárales! ¡Dispárales! ¡A tomar por saco! Granada de racino. Toma, perro. ¡Ah, hijo de perra! ¡Muérete! ¡Toma, perro! ¡Ah, ah! Toma, perro, toma, 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 toma. ¡Ah, perdón, la cagué! ¡Qué imbécil! Ya están muertos, Gamora. Tú mátalos sin discreción. ¡Vamos, equipo, juntos! Qué silencio tan incómodo a veces. Sí, celebremos este momento, amigo. ¡Simon! Así es. Yo daré nuestro nombre en los libros de historia, Peter Queen, y no lo escribirán incorrectamente. No cantes victoria, muy pronto ganaremos y nos concentramos. Estar expuestos no es un problema si luchamos con el equipo, no. Siempre con cuidado. Escucha, entiendo que queramos celebrar porque estamos a punto de ganar este combate. Pero, si cantamos victoria antes de ganar, estos malditos cavarán nuestras tumbas. Vamos a concentrarnos y a mostrarles a estos perdedores cómo hacíamos las cosas. ¿Quién está conmigo? ¡Vamos, equipo! ¡Tengo ganas de matarlos! No sé yo, ese... ¿Uy? Hace mucho que no apuñalo a alguien. ¡Ah, eso me quedó chido! ¡We've built this city on Rock'n'Roll! ¿Qué te dice esa consola? Que deberías hacer los honores. Ok, yo voy. Ok. Me caga que me pongan esa vaina y luego los matemos en dos segundos, ¿sabes? ¡Porpresa! Esta cosa es un elevador. Podemos usarlo para subir hasta ahí. Supongo que los soldados de Noda y los mecánicos no tienen trajes voladores. Típico. Hoy en día ya nadie respeta a los ingenieros. Si quieres eficiencia, debes procurar... En este momento aplicaba la canción, ¿sabes? Ya no tengo la canción. ¡Ah! ¡Ah! Ahora nos electrocutamos todos, perros, ¿eh? ¡Al tiro, eh! Yo también electrocuto ahora. ¡Al tiro! ¡Es tu oportunidad, Gamora! ¡We've built this city on Rock'n'Roll! ¡Tú no intenta que no te den un tiro, amigo! ¡Pégale el escudo! ¿A quién le estás pegando? Pégale a este barco. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Bájale, Gamora, eh! ¡Night! ¡Está fuñendo a ti! ¡Esa fue gratis, eh! ¡Ostras! ¡Estoy muriendo! ¡No! ¡Eh! ¡Espáralo! ¡Estos vatos de los escudos son tochos, los desgraciados! ¡Toma, perro! ¡Bien! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Toma, perro! ¡Buenísima! ¡Buenísima banda, buenísima! ¡Buenísima! ¡Los arrancaré de dónde están! ¡No funcionaramos, culi! A ver, tengo puntos de... Tengo cinco puntos de habilidad. Dice aquí. Realiza una serie de disparos rápidos con su blaster e inflige gran daño a uno o más enemigos. Eh... Yo la verdad es que siento que no hago tanto daño. Haciendo en espiral y lanza granadas a los enemigos de abajo. Este está bien. Eh... Los de este vato. Lanza una granada que libera varios impactos. Estos se le ocultan e infligen daño a alguien ligero. O sea, granada y aparte... No, perdón. Dardos. A varios. Reciben desequilibrio. Ajá. Y luego este vato es... Y me daño en grupo también. Los lanza. Ok. Ajá. Este vato corre, ¿no? Y les pega a todos en fila. ¿Verdad? Sí. Y luego esta es... Eh... Daño moderado a un enemigo y ligero a enemigos cercanos. Meh. Y esta morra es... Un único enemigo que inflige daño moderado. Seguido por una oleada de energía que inflige daño en desequilibrio moderado a los enemigos alrededor. Meh. Me voy a comprar las del Peter. Se ve que son más... Más toches. Simón. Pues a ver. Pero esta vez tenemos una sala de control para divertirnos. Ok. Y ahora hay que meternos aquí entonces, ¿no? Parece que desde aquí puedo quitar los cepos. Bien. Unos cepos. No habrá un traje por aquí, ¿no? Malditos bribones. Mezclaron los circuitos de energía y no puedo liberarlos. Están hartando estos cepos. Habrá que redirigir los circuitos uno por uno para reiniciar la red eléctrica. Ven. Abriré la puerta. Y por aquí. Podrías poder ver la red con el visor. Simón, la veo. Bueno, entonces hay que dispararle desde aquí. No. ¿Creen que es posible que Quill y la señorita Autoridad vuelvan a estar juntos? No es ninguna señorita. O sea, Pops. Nexus Terminal Offline. Ok. Y el visor está listo. ¿Y ahora qué? Entonces para abajo. Ese tiene que ser uno de los nodos. Ahora tengo que redirigirlo. Esa es. Y luego de aquí... Uy, cómo me encanta hacer estos minijuegos. Y luego de aquí... ¿Le disparo nomás? No. Está al otro lado. Está de este lado. Hay una puerta cerrada. ¿La puedes abrir? No. ¿Puedes desviar de energía? Desde aquí no. Intentaré buscar otro camino. Bueno, pues vámonos. Vamos a activar todas estas vainas primero. Que todas están llegando a donde no deben llegar. Sí, aquí hay que poner algo. Una caja pesada. Lo que no entiendo es por qué Cosmo no reunió a sus propios matones para hacer esto. Es muy simple. Aquí. Necesitaba profesionales. A ver. ¿Puedes venir? Drax, necesito un agujero aquí para alcanzar la red. Párteles en su mouse. Buenísima Drax. Buenísima. ¿Y para qué quería yo...? ¿Qué están haciendo con toda esa energía? Para espárrales de aquí. ¿Qué están recargando sus dispositivos personales? Ahí hay otro nodo. Bien. De aquí tenemos... Ah, ok. Entiendo. Tiene que llegarle por los dos lados. Entiendo. Eh... Ocupo subir aquí. Entiendo. Levántala por aquí. Será como... Un impulso de raíces. Y... Todavía falta, Groot. ¿Le puedes dar un poquito más para arriba? Siempre nos ayuda. Pero conmigo arriba vaya. Híjole. Ahora creo que está muy alto, Groot. A ver, no te vayas. Quédate aquí, papi. Porque luego... Un poquito más abajo. Esa es. A ver, Groot. ¿Lo puedes levantar conmigo arriba? ¿Arriba? Hacia arriba. ¿Sí puedes o no puedes? Dale, dale, dale. Es que si... Ándale a esa, eh. Gracias, zombie. Ok, entonces aquí... Pa' acá. Estupendo. Ahí abrimos algo. Ostras, me hice daño. Ponte al tiro, eh. Aquí está para abajo ya. De aquí acabo de venir. Por aquí falta otra. Tengo que entrar a este cuarto. Aquí no hay un... Sabes, normalmente no se debería viajar entre dimensiones. Sino un proceso de descompresión y de cuarentena al otro lado. Deberíamos preocuparnos. Estén atentos a cualquier señal de alarma. Deterioro mental, paranoia, comportamiento agresivo. Creo que eso describe muy bien a nuestro equipo. ¿Cómo nos daremos cuenta? Ah, ok, por aquí. Entiendo. Ábreme esta puerta. ¿No? Cerrada. Es aquí atrás donde quiero ir. Aquí tengo que picarle. Pero es que está atrás de esta puerta. ¿Y cómo lo voy a...? Ah, ok. Tal vez, eh... No. Así tampoco. No. ¿Qué significa ese símbolo? Que no hay nadie para picarle aquí. Ok. A ver, esta... Puerta... Es una nave que preserva la paz. Capaz de violencia extrema. Esa es la idea. Una medida disuasoria por si tienen que mediar en un conflicto. Ya hemos ido. Corral estaría de acuerdo conmigo. Me gustaría entrar a este cuarto, pero por este cuarto solo se puede acceder... Por aquí... Es esta puerta la clave de la... De todo, pero... ¿Aquí? Vaya. Grud va a estar fascinado. A ver, ven para acá. Grud, necesito tu ayuda. Impulso de raíces, por favor. Yo soy yo. ¿Aquí no estuve...? Ah, aquí no había estado. Pero estaba confundido con el otro. Pues entonces... Métete por aquí. Este normalmente sería un trabajo para Rocket, pero... El Rocket está ocupado. Entonces, venimos por aquí y luego vamos a... Apuesto a que puedo redirigir la energía para salir de aquí. Ya estando aquí adentro. ¿Qué es más listo que los Novacor? We build this city on Rocket. ¡Ostras! El animalito peludo está insinuando que traes mala suerte. Es curioso que el animalito peludo siempre esté ahí guiándome. Si yo abro ese, es para abrir esta puerta. Ese debería ser el último. Vamos a redirigirte. Bien. ¿Eso qué abrió? Abrió una puerta que me va a llevar un traje, ¿verdad? Esa es. Dime qué es el... Atuendo de los Novacorps. Ay, todos van a tener atuendo de los Novacorps, menos yo. ¿En serio? Ya, yo que ya me traje de los Novacorps. Ya me lo perdí. Pasé. Ah, hola. ¿Alguien más se siente listo para poder seguir? Sí, probablemente. Pues ya está, ¿no? Parece que lo conseguiste estarlelo. Ahora ve la sala de control y libera los Epoch. Yo volveré a reinvertir el núcleo al mismo tiempo para que volvamos a avanzar. ¿Y por dónde salgo? Por ahí arriba. ¿Y cómo subo? ¿Por aquí? Simón. ¡Vámonos, pues! ¡Fuga! Fíjate que esa canción la conocí por una película igual de rock. De Tom Cruise. O de Tom Cruise era un rockstar. No me acuerdo cómo se llama. ¿Entonces qué? ¿Ya? ¡Vámonos! Esto sería mucho más rápido si todos pudiéramos escanear. Ah, perdón. ¿Activar el elevador? Claro, si tienes más de los invaluables cristales hexagonales de Tornado. O sea, hay que picarle aquí. ¡Y no puedo picarle a Rocket! ¡Digo! ¡Ya, me loco! ¡Cepos liberados! ¡Perfecto! ¡Regresa antes de que nos vayamos sin ti! Estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Y saber qué tan lejos llegan sin su asistente! ¿Entonces qué allá? ¿Hay que picarle allá también? Ahora que sabemos que los Nova infectados están aquí, estamos de acuerdo que la situación de arriba es funesta, ¿no? ¡Simón! ¡Simón! Ok. Ok, aquí nos bajamos. We build this city on Urutu. Averigua, ¿qué pasó aquí? Pero no las puedes cortar. Muy bien. Se ve prometedor. Gamora, ¿crees que podrías forzar esa cosa? ¿Y doblar mi espada? ¿Tú? ¿O tú? Drax, culpé ese panel donde se conectan los cables. Bien. Cuidado, banda. Cuidado, aquí está peligroso. Cuidado. Vengan a la costa. ¿Qué quieres? ¿Subirse al parachute a la banana? ¿Qué cosa? Nada. No, eso. Volvieron a invertir el núcleo. Algo se está poniendo en marcha. Nos quedamos atrapados en el ducto. ¡Bravo, Will! Oye, ya sé que estás molesto. Y lo siento. Disculpa aceptada. ¿Qué? ¿Subirse a la banana? No sé si ya te diste cuenta, pero en este momento pasan cosas mucho más importantes que Quill y sus disculpas. Venga, güera. Sin compromiso. Venga, usted pásale. Venga, güerita. ¡Maldita sea! ¿Qué le están haciendo estos desgraciados a Contraxia? ¡Dice esa cosa, Roques! ¡Lo van a destruir! ¡No! Es como la estrella de la muerte. ¿Qué le haces de ver con esos rumores? ¡No sé! ¡Debo ver más de cerca! Peter Quill, ya habíamos estado en este hangar. Oigan, ¿recuerdan la ceremonia que el sacerdote estaba oficiando en la roca? Sí, es imposible olvidar su soltata roja. ¡Sí, sí! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tenía un aparato con el que le succionaba la vida a los cabezones idiotas? ¿Eso es lo que le hacen a Contraxia? ¡Es imposible saberlo desde aquí! Yo estoy buscando el traje que me perdí la vez pasada. No sé qué le están haciendo al planeta, pero le están sacando un churro de vainas. Aquí está mi hija, ¿sabes? O tal vez no. O sea que por aquí está el traje que me perdí. Tal vez. ¿Qué traes aquí, Groot? ¿Y eso qué es? Trae como un colgante. ¿Qué es eso, Groot? ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, ok. Hace puro ruido entonces. ¡Mira! Eh... ¡A ver! ¡Fuente! ¡Fuente! Aquí no, 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 no. ¡No hay que destruir esa cosa! ¡Ni siquiera sabemos qué! ¡Salta! ¡Emitemos el rayo aterrador! ¡Buen consejo! ¿Y esta nave? ¡Guardian de galaxias, aquí Cosmo! Investigación sugiere que esperanza de mala, clave misterio de galaxias. ¿Qué es el ruido? Estamos compilando un... Eh... Informar sobre Contraxia. ¡Carajo, el informe! Dile que su mano mágica por poco nos mata. Contraxia no pinta muy bien. Lo que hacen es matar al planeta. Decirla cosa. ¿Qué pasa? Están apuntando al planeta con una especie de rayo. Está extrayendo algún... ¡Oh, oh! ¡Ostras! ¡Oh, oh! ¡Vente el culo! ¡Surgió algo! ¡Te llamaré después! ¿Es un NovaCorp? ¿Es el... ¿Es el NovaCorp? ¡Aquí será necesaria tu experiencia enfrentando a secundión en el mundo! ¡Drax! ¡Aviéntale esa jalada! ¡Toma, perro! ¡Drax! ¡Acábalo! ¿Cómo fallaste? ¡Détenlo! ¡No sirve! ¡Rocket! ¡Drax! ¡Toma, perro! ¡Ahora, Gamora! ¡Deja que te dispare! ¡Un corte perfecto! ¡Drax! ¡Drax! ¡Cogélalo! ¡Cogélalo! ¡Faliste que eso, imbécil! ¡Toma, perro! ¡Ostras! ¡Detérenlos! ¡Y tú! ¡Júntalos! ¡Toma, perro! ¡Y tú! ¡Pégalos a todos! ¡Nice! ¡Qué buen combo! ¡Venga! ¡Toma, perro! ¡No! ¡No! ¡Mirón! ¡Estás tu él! ¡Bien! ¡Ostras! ¡Otro vato de esos! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Conchando! ¡Una uno que pueda! ¡Y yo rogando! ¡Que no se pueda! ¡Eeeh! ¡Gamora! ¡Pégale a ese vato! ¡Pégale a ese vato! ¡No lo alcanzo! ¡Ahí hay algo que picarle, ¿verdad? ¿No? ¡Deténganlo! ¡Pégale! ¡Toma, infeliz! ¡Pégale a eso también! ¡Toma, infeliz! ¡Buenísimo equipo! ¡Vállate! ¡Esperale! ¡Toma, infeliz! ¡Bien, roquete! ¡Vamos! ¡Toma, perro! ¡Pégale a Drax! ¡Ja, ja, ja! ¡Perro! ¡Todo el equipo! ¡Nice! ¿Qué dice? Ejecuta un ataque de gracia. ¡Yas! ¡Buenísima! ¡No! ¿Esto qué hace? Explota, ¿no? ¡Me mata ahí! ¡Todos se mueren! ¡Eh! ¡Drax! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Aquí arriba hay algo! ¡No! ¡Aca, enfrente! ¿Qué es esto? ¡Rocket! ¿Esto es peligroso o no? ¡Vamos en caso de que la bestia intente destruir esta maquinaria! ¡We build this city on rock and roll! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Y ahora qué? ¡Aún debemos cruzar! ¿Ahora sí jala? ¡No! ¡Yo soy bro! ¡Imagínate el ruido estando en el planeta! ¡Los contra-axianos fueron terribles! ¡Pero no se merecen esto! ¿Está aquí enfrente? ¡Ah! ¡Yo ya les disparé! ¡Son a prueba de blaster! ¡Necesitamos otra forma de cruzar! ¿Entonces qué? ¿Sugieres algo? ¿Qué hay de aquel lado? Porque aquí no hay nada Ya les disparé esta cosa varias veces ¿Cómo quitar baterías? ¿Baterías de dónde? ¿Pero qué baterías? El futuro podría ser espantoso ¿De qué hablan? Quizá la maquinaria cercana sea de ayuda ¿Esta? Ya, pero ya le disparé varias veces Y no pasa nada Igual hay que cargarla mucho No Exactamente A ver, pues aviéntala Necesito que arrastres esto Yo qué sé Quiero imaginarme que tienes un plan No ¿Creen que podríamos haber detenido esto Desde la sala del reactor? Preguntarse lo que podría haber pasado No sirve de nada Debemos... ¡Ahora sí! ¿Qué estás pensando, Peter Quill? Podemos tomar una batería con la grúa Justo como lo planeé Sí, exacto Eso fue lo que yo pensé que iba a pasar Trabajo, Peter Quill Solo espero que no provoque una explosión ¡Uy! Bueno, vámonos Me imagino que hay un atuendo por nivel Me imagino que ya no habrá más En este nivel Porque tal vez es mi hija No era nuestro asco en la capitana Me preocupaba una condena más larga por su muerte Fue hermoso Los odio a todos A ver Agarramos esto Y fuera de aquí yo creo que... A ver, allá abajo se ve que... ¡Ay! Más cosas, pero... No creo que podamos llegar y volver ¡Vámonos! La última vez todo estaba en llamas Solo dilo y las tendrás ¡No, Rocky! ¡No, no, no! ¿Esa no es una parte de la nave del unichiflador? ¡Unichiflador! ¡Cuándo se destaron, mencionaron que atraparon a Raker por nuestro mismo cargo! ¡No, el mismo! Lo atraparon saqueando la zona de cuarentena ¿Quién es Raker? ¿Cómo no va a ser lo mismo? No estábamos saqueando lo mismo Creo que Nicky mencionó algo sobre buscar a un dios ¿Qué clase de deidad habita en la zona de cuarentena? Una que quizás es mejor que permanezca en cuarentena Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada Supongo que estará por aquí abajo No tenía idea de que la niña y tú hubiesen caído tanto, Peter Quill Yo no me caí Salté Heroicamente ¡Gamora! Corta cables Ya me estoy acostumbrando a más o menos química la de esta vaina ¡Y Groot hazme un puente! ¡Vamos de nuevo Groot! ¡Vayamos por Corel y Nicky! ¿Dónde estás? ¿Se puede pegar? ¿Se puede pegar? ¡Mmm! ¡Mmm! No puedo ¿Se puede pegar a ti? ¡Mmm! Me corta el cuello Todos estamos de acuerdo en que la capitana y la niña quizá estén muertas, ¿no? Sí, ese... Era una relación con Peter Yo sigo creyendo que no sobrevivieron a esto Es posible, sí ¿Apostarías a si una madre y su hija murieron o no? ¡Hay que tener esperanza, banda! Aquí hay más chispas que la última vez Ya no pude decirles que hay que tener esperanza Ahí está Eh... ¿Pueden cortar esto alguien? Me parece que podría haber algo detrás de esas tuberías Un parecer fascinante, Peter Will Quizá te sea útil compartirlo con la asesina Ok ¿Qué te parece, Gamora? Ahora que el cuello no nos matará Yo vivo sin problema Estupendo Tengo mi neto ¡Ojo! Es mi traje ¿Y mi traje qué? Ya todos tienen el traje de los Nova Corps y yo no Me cago en todo ¿Por qué me lo salté? ¿Hay forma de volver? Es que ve Todos tienen el traje El traje de los Nova Corps de Peter Quiller Exactamente igual a este Pero... Pues en cuerpo de hombre, ¿sabes? ¿Por qué soy el único imbécil que no tiene el traje de... Ay, yo quiero mi traje de Nova Corps Me voy a poner este para verme elegante Qué triste Eh... Pues, y luego, ¿para dónde es? No, no era por aquí ¿Todo esto fue un camino secundario? ¿O es por aquí? Es por aquí Es en esta misma fragata Donde encontramos el traje de los Nova Corps de... Sí, sí Dice Groot que mejor vayamos planeando cómo salir Tiene, tiene, tiene un buen punto, la verdad Cuando tengamos las respuestas que buscamos ¿Qué buscas querrás decir? Peter Quill No me está agradando la forma en cómo me mira este robot Jejeje, cosita ¿De casualidad has visto a Nicky? Oye, ¿qué haces? ¿Te sientes bien, Peter? Es uno de los robots de Nicky Les pone nombres y los cuida o no sé qué A mí no me parece que... Pero no te quieres quitar para ver qué hay allá atrás Igual allá atrás está mi traje Hazte para allá y me dejas entrar No me parece que este lugar sea seguro, Peter Quill Prefiero esto a que me disparen ¿Habla por ti? ¿Prefieres que te disparen? Mi traje no estaba muy lejos de aquí, eh Prefiero dispararle a alguien que no me agrada Que buscar a alguien que no me importa A nuestro líder sí le importa Así que es nuestro deber fingir que nos importa Espérate, espérate, espérate Ay, no, ¿es este camino principal o el secundario? Es que no sé No, no quiero ir para allá Regresense, regresense, regresense Quítense, 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 quítense Aquí estaba mi traje, creo Ah, ya no está El traje estaba en un cuarto de todos estos Pero yo creo que ya no va a estar Es glorioso Pues gente, por aquí vamos a ir dejando el episodio Con estos dos cracks aquí de fondo Y una foto en la que estamos todos juntitos por fin Gracias equipo por ponerse todos aquí juntos Vamos a dejarlo por aquí, cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima Y chao, chao Máquinas Gracias por ver el video